A ver qué pasa Vamos a jugarle el mejor Joe de México Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver qué dice A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Me salvé Ay mamón Se recontra mamó Qué bárbaro Lo que me acaba de hacer No puede creer No puede creer No puede creer Gracias por ver el video. Bien. Una entrada más de esas y reventado con Joe. No seas pendejo. A ver. Uy, la cagó. No puede ser. No puede ser. Horrible, ni pedo